¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo el niño? ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¿Está jugando? ¡Oh, oh! ¡Ah, ah! ¿Cómo está el niñito bonito? ¡Ulala, ulala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se pone contento, ¿no? Cuando le hablan... ¡Hola, ulala! Lo voy a poner en la... ¿Qué está haciendo? ¿Está hablando? ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Diga hola! ¡Diga hola! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Está contento, ¿no? ¿Qué le pasa? ¡Es esta canción que atende a Karamáx! ¡No! ¡Tarán! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Saque la lengua! Para que se la vean... ¡Una sonrisa hermosa! ¡Uu! ¡Papam! 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 ¡Titititito! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Lipote! ¡Papam! ¡Papam! ¡Papam!